Agradecer la presencia de la banda de música que siempre nos acompaña, la presencia de su majestad Lucía, reina de Ciudad, a todos los centros y agrupaciones atléticas, a todos los centros de adultos, estudiantes de educación física, a la bandera de ceremonia de la Fundación Educativa Santísima Trinidad, profesores, estudiantes de educación física, como les decía, entrenadores. En primer lugar, el fin de semana pasado, lanzábamos lo que era el fútbol barrial y distrital y nos encontramos con un marco imponente de chicos que presenciaban ese acto y hoy lanzando dos programas más de la dirección de deporte, programas como el de atletismo, que ha tenido un desarrollo, como decía el amigo locutor, donde cada vez son más los chicos que participan de esto, mucho tiene que ver y también quiero saludar a la familia que los acompaña, que tiene un desarrollo muy importante, sobre todo en lo que son los Juegos Nacional Cevita, los cronogramas que organiza la Asociación San Rafaelina de Atletismo, una pata muy importante en esto, que trabajó en forma conjunta con la dirección de deporte, y nuestros queridos adultos, que por acá veo a varios que trabajan en su centro, allá los veo, con un amor, una dotación importante por parte de los profesores, sus profesoras, que también nos representan en los Juegos Nacionales de Evita, mayores de 60 años, donde hemos tenido logro, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Eso nos enorgullece y nos da una fuerza enorme para seguir trabajando en esto, que con los profesores, el equipo, la dirección de deporte, cuando nos juntamos a planificar, a pensar en cómo seguir desarrollando esto, nos da una fuerza, como les decía, muy importante para seguir trabajando en esto. Yo simplemente agradecer, agradecer al equipo que tengo, y tengo la suerte de tener en esta dirección de deporte, como son los profesores, como son los coordinadores, con el coordinador del programa adulto, el profesor Freddy Fernández, ¿dónde está Freddy? Ah, ya está Freddy allá atrás. Al profesor Armando Gómez, ahora que le toca debutar a él en Santebañe, en el programa de atletismo, a seguir trabajando en esto, a seguir demostrando que el deporte tiene que llegar a todos los lugares, a seguir demostrando que San Rafael es el departamento que mayor cantidad de atletas tiene en la provincia, y esto se debe a ustedes. A los chicos, decirles que tengan un feliz año 2012 en estas jornadas atléticas que van a estar desarrollando a lo largo de todo el año. Ojalá que pasemos un lindo año a los adultos con esta nueva modalidad de que nos vamos a estar viendo cada 15 días acá en el Polideportivo Número 1, verlos de acá, soportar el frío, hasta llegar al verano y decirles que tengan un buen año. Un aplauso por ustedes.